buenas noches buenas noches buenas tardes 17 34 horas 23 de 23 de junio del 2020 el sismo sucedió hoy a las 10 29.03 epicentro en huatulco oaxaca bien para por este evento y como siempre lo he hecho espero fuertes inundaciones para la ciudad de mexico miren y huatulco oaxaca hay fuerte viento así es que los dejo tomen sus precauciones apunten las fechas para el año que viene adiós